Si, ejecutor ¿Cuál es tu voluntad? No tengo tiempo para juegos Está bien, pero solo una partida más Y tú pensabas que solo los orcos tenían hombreras grandes Nunca he sentido el sabor de la muerte Y como no tengo boca, seguramente eso nunca sucederá ¡Tenemos que pedir ayuda! ¡Ejecutor! ¡Envía a los corsarios! ¿Qué? ¿Cómo que ya no tenemos corsarios? ¡Entonces envía a los dragones! ¿Qué sugieres entonces? ¿Qué es una mantarraya del vacío? Los videojuegos han avanzado tanto desde StarCraft 1 Ni siquiera se ven los píxeles Una vez que te conviertes en templario oscuro Ya no hay vuelta atrás Ahora que lo pienso Tal vez sí debería haber purificado Marsara ¡En Taro! Yo ¿Sabes cuál es la flor preferida de las mujeres protos? La cana, por supuesto Nunca subestimes la voluntad de un templario Es conocida por su fortaleza No sé qué habrás oído por ahí Pero la energía psiónica no es magia del espacio Es algo totalmente diferente Así se hará ¡Taracalá! La unión hace la fuerza Debemos mantenernos atentos En Taro Adun Por supuesto Por tu voluntad Es el destino Por Ayur Por Ayur Por Ayur Definiremos el futuro Gloria a los primogénitos Desaparece Por Adun Cas Narada Actuemos como uno Saludos Saludos Extraño Saludos Ejecutor Voy donde me necesiten Del orden Nace la justicia Nuestra hora está cerca Las grandes acciones Comienzan por las pequeñas cosas A fuerza de prueba y error Se llega a la perfección ¡Estoy listo! Estamos desperdiciando nuestro tiempo He terminado mi meditación Oh Todavía estás aquí Mantén tus pies en el suelo A menos que seas un alto templario Por supuesto La danza es lo mío Mis movimientos desafían la gravedad Adiós Que el Kala te guíe Saludos Te saludo Es mi culpa Lo Siento Muchas gracias Tienes mi gratitud Una maniobra bien ejecutada Un ejemplo excelente En Taro Adun Del orden Nace la justicia Imposible La profecía se ha cumplido La unión Hace la fuerza Ejecutor Avancemos hacia la victoria Por la gloria de Ayur Mi mentor Guíanos en esta batalla Antes que el miedo La fe Amigo Pretor Fénix Enfrentemos a nuestros enemigos En un combate glorioso Estaré a tu lado Hasta el fin Te saludo Tazadar Me alegra verte En estos tiempos De oscuridad Golpearemos como un solo puño Ha pasado mucho tiempo Reina de los Ser Quince años por lo menos No me digas Ah Y ya no soy Ser Trata de mantenerte al día No soy tu enemiga Tazadar Las cosas han cambiado No soy tu enemiga Tazadar Las cosas han cambiado Si Ahora irradias un brillo violacio Muy diferente Que curioso Que eres Debes dejar de lado tu odio Jovencito La venganza No es la solución Del orden Nace la justicia Ya lo creo Estoy de acuerdo Y de la justicia Nace la paz Una vez más Nos convocan a la batalla Seratul Y una vez más Nos alzamos para ganarla Viejo amigo Entaro Adun Viejo amigo Adun Toridas Seratul Es bueno pelear a tu lado Firetos Dam Portas la marca De un verdadero guerrero Esta pelea Quedará En el recuerdo Sacrificarse Por el bien mayor Es un honor Pelear Junto a un guerrero Tan abnegado Marchemos Hacia la victoria Ah Me gustan tus palabras Donde haya una buena pelea Allí estará El rey mono No puedo creer Que tú y yo Tengamos que pelear juntos No uniré mi destino Al tuyo Mi camino Me pertenece Solo a mí Así que tú Eres ese que tanto Adoran los templarios Eso explica Muchas cosas Concéntrate En la batalla Y tal vez Esto sea más fácil Para los dos Estamos de acuerdo Que así sea Que nuestra victoria Sea rápida La victoria Está a nuestro alcance Nadie impedirá Nuestra victoria ¿Te has preparado Para las pruebas Que se avecinan? ¿Te has preparado Para la batalla Que se avecina? Por supuesto Como siempre Nuestros destinos Nos llaman Y así Termina Muy tonto Era el destino Descansa en paz Desvanécete En la eternidad Descansa Joven ejecutor ¿Y qué clase De ser Se supone Que eres tú? Para vencer Al enjambre Hay que arrancar Su corazón Reino Amigo mío Lo siento Una triste Imitación Perdóname Viejo amigo Ayur Volverá a su gloria Abominación Todo tiene su fin Tazada Salvador De los templarios Parece que te he superado Mentor Al menos caíste ante mí Y no ante el conclave Es evidente que Taza dará Fallado Parece que finalmente Los protos No son tan pro Protos Más bien Amateurtos Ese organismo Era muy parecido A mí Descansa Hermano Tal como estaba Previsto Una decisión Clave Saturn Kalinar Coincido Una clara Decisión Los enemigos De los primogénitos Caerán ¿Quién eres tú Para enfrentarme? Palidece Ante la gloria Delcana Barrera Muro de fuerza Duraz ¡Alto! Todo será revelado El crepúsculo Se acerca No puedo Moverme Han luchado bien Guerreros Avancemos Hacia la victoria Sigan luchando Nos acercamos A la victoria Una intervención Oportuna Firitos Dam Excelente sanación Te agradezco Por sanarme Tengo poca salud La vida Regresa a mí Gracias No podrías Haber elegido Un momento Mejor Tienes Mi eterna Gratitud Tengo Poco Maná Me queda Poco Maná Necesito Más Maná Eso no está Predestinado Imposible No He vuelto Agradezco Tu ayuda Una gran Venganza Caerá sobre ti Los injustos Nunca Prosperan Tu vida Ha llegado A su fin La profecía Se ha cumplido Mi ira Se ha saciado No había Otro final Posible El Kala Es eterno Kala Dora La luz De la justicia Se enciende Una vez más Supongo Que puedo usar Este tiempo Para meditar Un sacrificio Que valió la pena Que así sea Muchas gracias Ataquemos Mientras nuestro enemigo Está débil Algo no está bien Actúen con cautela Un golpe Excelso Bien hecho Excelente Te han herido Apresúrate Y busque Una fuente De sanación Yo buscaría Una fuente De sanación En tu lugar Capturaremos Un campamento Mercenario Estoy en camino Llegaré Enseguida Debo retirarme Debemos Reagruparnos Tu muerte Será vengada Es una desgracia El destino No siempre Es amable Nuestro aliado Necesita Ayuda Necesito Ayuda Aliados A mi Deberíamos Atacar aquí Debemos Atacar El palacio Del enemigo Deberíamos Capturar Este campamento Mercenario Destruyamos Este fuerte Aseguremos Esta torre De vigilancia Deberíamos Capturar Este objetivo Capturemos El objetivo Rápido Recojamos Esto Debemos Recoger Esto Estén Alertas Cuidado Sería Prudente Defender Este lugar Defendamos Nuestro Núcleo Defendamos Nuestro Fuerte Esta estructura No debe Caer Defendamos Esta Estructura Protejan Esto A cualquier Costo Debemos Proteger A esta Criatura Deberíamos Defender Esta torre De vigilancia Debemos Demoler Esta estructura Destruyan Esta estructura Con prisa El destino Reclama Esta muerte Eliminemos Nuestro Objetivo El enemigo Ha abandonado La lucha Nuestro Enemigo Ha retrocedido Este Enemigo Debe morir Llegaré Pronto Avanzo Abandonen La lucha Retírense Mientras Puedan Prepárense Para el Transporte Debemos Mover Esto Ahora Entreguen Todo Lo que Tengan Entreguemos Esto Antes De que Intervengan Los Enemigos Ejecutor Tu Voluntad Se Hará Por Supuesto Unión Y Fuerza Debemos Estar Atentos En Taro Adun Ayor Definiremos El Futuro El Futuro A los Primogénitos Desaparece Por Adun Caerán Tu Enfrentar Enfrentarme Palidece Ante Mí Barrera Muro De Fuerza Duras Duras Trepúsculo Oportuno Buena Sanación Búcu Búcu Mána Búcu Búcu Ques Objeto Se A Búcu Gracias.